Capitán, levántate Ey, ¿sabes qué? Capitán, estamos todos atentos Mito, levanta Capitán, levántate mi hermano Capitán, levántate Porque un pueblo brasileño Precisa allí en vosés Capitán, levántate Porque un pueblo brasileño Precisa allí en vosés Tentaron silenciar con mentiras Tentaron silenciar con calunia Tentaron tirar tu vida De forma cobarde y suya Mas aunque elis no sabían De su protección divina Y todo el pueblo brasileño Te ven orando por tu vida Capitán, levántate Porque un pueblo brasileño Capitán, levanta, no canse Dios está contigo siempre en frente Capitán, levántate Y el pueblo patriota Precisa allí en vosés Vamos embora, vamos vencer Capitán, levántate Capitán, levántate Porque un pueblo brasileño Capitán, levántate Precisa allí en vosés Capitán, levántate Cargora, levántate Porque un pueblo brasileño Porque un pueblo brasileño Precisa allí en vosés Un pueblo todo orando por tu vida Un clothing todo orando por tu vida O, ó, 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 ó Levanta mito Un soldado que vaya al luta De medo de morrer E un cobarde Bolsonaro Presidente 2018 más que nunca levanta Mito levanta Capitán el pueblo necesita de ti